Que te rachas, te rogamos, que cuides el alma de todos aquellos que amamos, que banqueros, aburrados, recuerda de buscar... ¡Gracias! Música 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 volando en la hogar, en su profesión. Todos los hijos de la montaña, mostrando, señora, nuestra emoción. ¡Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre del gallero! ¡Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre del gallero! ¡Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre del gallero! ¡Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre! ¡Vamos caminando por las calles! Felicia, que es tu profesión, simplemente guíalo señora, mostrando el camino de la salvación. Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre del gallego, bailando si ya nos preocupan, que te canta, madre, con alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos caminando por las calles, paseando a nuestra madre del gallego, bailando si ya nos preocupan, que te canta, madre, con alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El saludo de mi pueblo, Señor Jesús, mi canto, agradecimos de militares de la nación. Hoy es un saludo de este reto, la paz es la de Dios, y recibir aquí a sus hijos que cantamos de la nación. El saludo de mi pueblo, Señor Jesús, mi canto, agradecimos de militares de la nación. ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Por eso a mi madre me bailó mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Hace 61 años vuelvo a la papa otra vez, para encontrarme con ella. Hace 61 años vuelvo mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Hace 61 años vuelvo a la papa otra vez, para encontrarme con ella. Hace 61 años vuelvo mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Hace 61 años vuelvo mi corazón, en este templo digo que somos gitanos. Hace 61 años vuelvo a la papa otra vez, para encontrarme con ella. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!